Hola mamá huevos, hueones malditos, miren les voy a enseñar como se hacen unas hamburguesas así burdes criminales, miren lo que van a necesitar es carne, sorpresa, hueones, también pimienta, comino, sal porque si no queda como un huevo sin sal que es una mierda, dos huevos porque estamos haciendo hoy un kilo de carne con 200 miligramos que es que jode y salsa arrojita, ay esta mierda casi no se la digo pan rallado, entonces que hacemos, bueno sin pararle mucha bola a las medidas y sin lavarnos las manos lo primero que le vamos a echar el pan rallado, que la bolsa no quiere abrir, me está haciendo pasar pena aquí la bolsa abrimos la bolsa con cuidado y le echamos burriado, si no tienen pan rallado echenle harina pero les aviso que les va a quedar una mierda, haganlo igual pero usen pan rallado luego echarle burriado, le partimos los dos huevos, si no se le partió un huevo llamas a tu mamá le echamos un huevo y dos huevos, no le vayan a echar la concha, no sean retrasados ajá, aquí tenemos el comino, vamos a echarle burriado también porque esa vaina le queda bien a la hamburguesa si no pregúntele a todos los restaurantes callejeros, que jode comino vale entonces, abrimos la salsa barbecue que está nueva tengo las manos llenas de huevo, a ver, ahí abrió, esta salsa barbecue es de la fuertecita entonces, igual le echamos burriado, no, pero con conciencia ajá, creo que hay más que suficiente, incluso me pasé un poco de maraca le echamos la pimienta, y bueno, le echamos la sal la sal, el secreto para toda la receta es ponerle un número impar así, mira, uno, dos, tres las pizcas siempre son aproximadas, obviamente, porque no todos tienen la mano ni el huevo al mismo tamaño entonces, lo mezclamos con la mano, así, porque así es que queda rico por eso les digo que no se la tienen que lavar ustedes se rascan el huevo, se hacen la paja, se limpian el culo y luego hacen las hamburguesas, ves mezclalo bien, pero no lo manosees demasiado porque si lo manoseas demasiado, la grasa de la carne se te cae en las manos y pierdes sabor la carne lo que le da sabor a las cosas es la grasa, por lo general por eso importa también con que lo frías te recomiendo que uses aceite normal porque el aceite de oliva le pondrá demasiado sabor y si usas mantequilla eres un bestia de mierda aquí nos queda, mira, una textura chévere tú dices si te gustan grandes o de qué tamaño te gustan pero mira, yo las hago chiquiticas para rendirlas este tamaño y ya bueno, así se hace la vaina, entonces a ver cómo apago la cámara sin llenarla de toda la cochinada que tengo en las manos, creo que voy a usar el codo bueno, pataneros, aquí se están friendo las hamburguesas con aceite de las empanadas de esta mañana, todo muy listo es importante que sea aceite reciclado porque así se combinan los ingredientes de varios platillos y termina sabiendo todo burde de chévere entonces es muy importante que la cocine de ambos lados pero no las voltees varias veces, solo las volteas una vez si la quieres bien cocida, cocina la bien de un lado y luego la cocina bien del otro no la voltees 20 veces porque eso va cagando el sabor eso pasa con todas las carnes, no solo las hamburguesas y bueno, poco más, ahí está la mierda esa chau